hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo trucos sucios en batman ark and night para conseguir el logro o trofeo tendremos que derrapar durante tres minutos con el batmóvil aunque no hace falta que sean seguidos para conseguirlo fácilmente iremos al punto que estoy enseñando en el mapa una vez aquí aceleramos un poco y pulsamos a la vez el gatillo derecho y el botón cuadrado o x dependiendo de la consola en la que juguemos al pulsar esos botones el coche empezará a derrapar y ya sólo tendremos que mover el joystick izquierdo hacia el lado en el que queramos derrapar como ya he dicho anteriormente no hace falta que sean los tres minutos seguidos y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!